Buenas noches, buenas noches a todos en sus casas, son días de reflexión, es Semana Santa, son días para ver qué se hizo bien, qué se hizo mal, para pensar y reflexionar. Y por eso tenemos un programa especial, un programa temático comenzamos hoy. Desde hace muchos años han surgido grandes enigmas, enigmas santos, Tony, aquellos misterios que hasta hoy no se logran explicar, como el Santo Grial o como el Evangelio según San Judas, entre otros. Para hablar de ellos, la nota es de César Seixas, adelante. No buscamos hacer que su fe tambalee. En el siguiente informe, algunos enigmas cristianos que al paso del tiempo siguen despertando interés. El Santo Grial. Los Evangelios señalan que Cristo en la última cena tomó el cáliz, dio gracias y lo pasó a sus discípulos exclamando, tomen y beban de él porque es mi sangre. En la última cena se instituyó la Eucaristía, se celebró la primera misa y fue la última vez en la que aparece el cáliz, el Santo Grial. José de Arimatea, un comerciante acaudalado, habría sido el encargado del cáliz entregado en sus manos por el mismo Cristo antes de su muerte. Tras la crucifixión, José de Arimatea, tuvo como misión llevar el cuerpo de Cristo al sepulcro y recoger los restos de sangre en el Santo Grial. Luego, debido a la persecución en contra de los seguidores de Jesucristo, José de Arimatea habría fugado con el cáliz hasta el Reino Unido. El Santo Grial se refiere al cáliz que alimentó a los apóstoles y sirvió para la recolección de la sangre de Cristo, aunque existe otra teoría. La más intrigante y misteriosa de todas las interpretaciones, dice que es una persona y no un objeto, y que esa persona es María Magdalena, que ella y Jesús estaban casados, y que fue suprimida. Igual que la verdad sobre la joven familia, suprimida. Después de la crucifixión, el fiel José de Arimatea, llevó a María Magdalena, la esposa de Cristo, al sur de Francia, donde fue protegida y cuidada. ¿Y por qué el silencio en la iglesia en torno al Santo Grial? ¿Dónde quedaría Pedro, el sucesor de Cristo, si el maestro hubiese confiado el cáliz y su sangre en manos de José Arimatea? Es el tesoro más buscado, pero nada se ha hallado. Es por eso que las teorías modernas hablan de que el Santo Grial sería más bien el linaje sagrado de Jesús y su esposa, María Magdalena, cuya descendencia habría reinado en Francia. El Evangelio según Judas. Documentos en papiro que se habrían mantenido ocultos durante cientos de años. Un evangelio que cuenta, según sus estudiosos, historias diferentes que podrían causar crisis de fe en el mundo. Y es que Judas, el traidor, dejaría de serlo para convertirse en el héroe. Tal como lo oye, según un supuesto evangelio, Judas entregó al Salvador, sí, pero fue Jesús quien dispuso su pasión. Judas Iscariote, según el evangelio prohibido, habría entregado a Cristo, pero en cumplimiento a un plan previamente coordinado. Fueron encontrados por granjeros en Egipto a finales de los 70. Décadas después, el libro llegó a la Universidad de Yale, en Nueva York, donde se iniciaron las primeras investigaciones. Existe el evangelio de Judas. En los evangelios de los cuatro apóstoles lo condenan. Lo describen como el traidor, el codicioso, el malo entre todos, el peor de los personajes del Nuevo Testamento. Este evangelio contaba la relación de Jesús con Judas e indicaba que Judas no traicionó a Jesús. Hizo lo que Jesús quería que hiciera, porque Judas era el único que realmente conocía la verdad como Jesús quería que fuera comunicada. Hay quienes niegan estas revelaciones usando un error en la traducción de los documentos. María Magdalena y las Escrituras María Magdalena aparece en las Escrituras como la prostituta, salvada y perdonada por Jesús, la mujer que lavó los pies del Mesías. En el Nuevo Testamento no se conoce más de ella ni de su familia, solo a partir de su encuentro con Cristo. Lloró al pie de la cruz, descubrió la tumba vacía, presenció la resurrección. Y es por todo eso que, de acuerdo a los evangelios llamados apócrifos, es considerada como una lideresa del movimiento de Cristo. Es María Magdalena víctima de la difamación más grande del mundo. Prohibidos son los evangelios que relatan la cercanía de María Magdalena con Jesús, como el Evangelio de Felipe. María T. Magdalene, María Magdalena. Y aquí dice, el Salvador la amaba. La cuestión es que había a continuación, por la forma en que el texto prosigue en la siguiente página, podemos adivinar parte de esto. Los discípulos preguntaron al Salvador por qué amaba a María Magdalena más que a ellos. Y eso nos da la posibilidad de rellenar esta laguna. El Salvador la amaba más que a los otros discípulos. Prostituta, así la conocemos. La arrepentida, se dice que Jesús la liberó de siete demonios. Su exorcismo permitió el ingreso al movimiento de Cristo. Y otro gran enigma es si su relación con Jesús fue solo cercana o más que eso. Algunos se atreven a hablar de una relación conyugal. Son solo algunos de una larga lista de enigmas en torno a la cristiandad, que han sido motivo de investigaciones interminables. Bueno, son esos misterios, ¿no? Esas cosas que siempre nos han quedado en duda, pero que también son parte de la tradición. Más adelante vamos a hablar de algo importantísimo que no se puede perder. Me cuentan que es, vamos a hablar de cómo, para que la gente lo tenga claro, cómo fue el juicio de Cristo. Cómo se llevó a cabo. Por qué se dio, de la manera en que se dio este episodio, que todos, los que creemos, recordamos con mucho dolor en estas fechas. Ahora nos vamos a un corte comercial, vamos a recordar las películas clásicas Martín de Semana Santa, ¿no? Claro, no, Benjur hasta ahora, Benjur. Se viene el remake de Benjur, ¿no? Es lo que me dice. Cubo Vadis. Los Diemanda Mie... ¿Cuál, cuál? Sí, la pasión de Cristo. Y más, y más. Nos vamos a... Sí, es donde pasan películas de Jesús. Sí.